A los hombres les gusta a la mujer, a todos los hombres, pues todos, todos están bonitas, todos, todos nos gustan las mujeres, los hombres. Ahorita ya la mujer ya manda, ahorita ya los hombres ya no mandan. Bueno, realmente los hombres eran los que mataban. Bueno, sabemos que no todas las mujeres son sinceras, también a ellos también les gusta jugar mal con los hombres también. No todas las mujeres son sinceras, algunas son falsas. Nuevos datos han salido a la luz de un caso que fue noticia internacional. El inesperado descubrimiento de la guarida de Andrés hace que este caso sea irrepetible. La zona donde vivía el hombre de 75 años era de las más tranquilas del Estado de México. Los policías encargados de patrullar la colonia dan testimonio de una inexistencia de conflictos. Sin embargo, un individuo solitario ocultaba grandes secretos detrás de su apariencia de altruismo y timidez. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1947 en un poblado de San Sebastián, Río Dulce, en el municipio de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, dentro del territorio mexicano. Los pobladores poco lo recuerdan. Ninguno se percató que Mendoza Celis decidió dejar su pueblo para irse a la ciudad desde joven para conseguir mejores oportunidades laborales. La familia siempre fue muy importante para el joven oaxaqueño. La gran cantidad de fotos de su mamá y de sus hermanos, que siempre resguardó y mantuvo en un lugar visible de su casa, respaldan esto. Conformada por cuatro hijos y una hija, siendo Andrés Filomeno el hermano de en medio. Su papá era el ejemplo a seguir. Se dedicaba a ayudar y gestionar recursos para la población. Lo que el mismo Mendoza Celis hizo al acercarse a la política. Todo ello lo aprendió de su progenitor, quien a pesar de vivir en un lugar apartado de la ciudad, se las arreglaba para moverse a diferentes lugares. Él sabía que donde vivían no habría mucho en qué ayudar, debido a que la población Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, era de tan solo 200 habitantes. De acuerdo al relato de nuestro protagonista, tanto él como su padre se iban caminando a otras localidades con la principal tarea de ayudar a gestionar diversos servicios para resolver los principales problemas de los pueblos vecinos. Aún así, la vida del joven no fue fácil. Su padre tenía el mal hábito de tomar mezcal hasta perder los estribos. Después llegaba a su casa a corregir a todos de la peor manera. Era una persona muy temperamental que no medía la consecuencia de su fuerza. Sin embargo, esta situación no desalentaría el ímpetu de Andrés, quien crecía motivado por haber aprendido algo de su padre. De esta forma fue que desarrolló su pasión por la política, donde obtuvo un reconocimiento y le ayudaría a disfrazar su verdadera personalidad. Desafortunadamente, su padre fallece como consecuencia de un envenenamiento cuando tenía 40 años, suceso que cambiaría de forma drástica su equilibrio emocional. No se precisa en su vida, ni físico ni mental, pero el hecho de que perdiera a su padre muy joven desencadenaría un caos. El cine mexicano, en blanco y negro, fue la manera de entretener a un hombre cada vez más solitario. En la década de los ochentas, Andrés Filomeno decide buscar mejores oportunidades, por lo que abandonó Oaxaca para llegar a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lugar donde tiempo atrás su hermana ya había escogido para vivir. El primer oficio que desempeñó en la capital fue el de carnicero en un rastro. Poco después, su hermana se estableció en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ella procreó a una hija y posteriormente se pudo capitalizar para comprar dos propiedades en la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel. Una de ambas propiedades fue destinada como vivienda de la señora y en la otra construyó dos locales que rentaba. Asimismo, hacía con los cuartos que se encontraban al interior de esta propiedad. Un local fue rentado por un dentista, mientras que en el otro, Andrés Filomeno estableció una carnicería que rara a la vez se abastecía, pero siempre tenía producto en venta. Al pasar el tiempo, Mendoza Celis decide dar un giro en su vida para dejar su oficio de carnicero, el cual ya llevaba mucho tiempo desempeñando, para convertirse en activista vecinal promoviendo mejoras en su barrio. Andrés Mendoza era de corta estatura y cabello rizado, rasgo por el que también se le conocía como el chino. Su aspecto era el de un hombre inofensivo que buscaba siempre el bienestar ajeno. Nadie podría creer que alguien como él escondiera un secreto tan tétrico a sus espaldas. La adultez de Filomeno parecía tranquila. Se hizo cargo de la vecindad propiedad de su hermana, donde además de vivir en uno de los cuartos, era el encargado. Se ocupaba de cobrar la renta mensual a los inquilinos, además de también ser el intermediario entre estos y la dueña, por lo que su hermana no tenía de qué preocuparse. Asimismo, ella vivía a unos cuantos metros de ahí, por lo que tenían una aparente seguridad. Sin embargo, los hechos extraños no tardarían en acontecer. En ocasiones del cuarto de Andrés Filomeno se desprendía un fuerte olor a quemado, y algunos vecinos describen un olor como de algún animal en descomposición. Pero esto no era suficiente como para desconfiar de él. Una de sus inquilinas de identidad reservada testificó que en una ocasión antes de irse a trabajar, fue alcanzada por otra mujer que pedía ayuda para que dejaran salir a su amiga de la casa de Andrés Filomeno. Las ocupaciones y la falta de empatía de la inquilina impidió que siquiera le hiciera caso, por lo que solo se fue sin cuestionar nada o darle alguna respuesta. Esta arrendataria y su hijo fueron entrevistados atestiguando a ambos que Andrés frecuentemente estaba bajo los efectos del alcohol, y en ese estado era más evidente su perversión. En una ocasión invitó a esta mujer a ver videos íntimos diciéndole que él mismo los grababa con varias de sus amantes. Ellos no serían los únicos testimonios. Varios de sus vecinos de la colonia especificaron que era irreconocible cuando estaba bajo los efectos del alcohol. A pesar de toda la evidencia y la contundente realidad, la gente lo describió como un buen hombre, participativo, que invitaba a comer a los policías de la zona, siempre atento para brindar ayuda. Algo que se les hizo costumbre fue ver cómo el hombre regalaba una gran cantidad de carne que también vendía y ofrecía a vecinos y a servidores públicos. Andrés Filomeno viajaba del Estado de México a Oaxaca llevando carne en varias hieleras, la cual les decía a los habitantes de aquel lugar que era asesina. Este es un corte típico en varios municipios del país, rociado con mucha sal y reposado al sol por varias horas, y en algunos casos hasta días para que la consistencia sea más seca. Por lo cual el aspecto y el sabor es muy particular. La gente no dudaba de la procedencia, no se atrevieron a cuestionar nada y menos si se trataba de una invitación. En varias regiones se acostumbra nunca rechazar una comida. También el hombre les llevaba carne enchilada, la cual debido a su cobertura roja no se puede saber a primera vista si pertenece a res, cerdo o pollo. Después al regresar a su colonia les ofrecía de igual forma carne a sus vecinos, pero en esta zona les decía que se trataba de carne de jabalí traída de Oaxaca. Quienes aceptaban el regalo o quienes le compraban, no cuestionaron si había jabalíes en este estado, solo lo disfrutaban pese al sabor desconocido, pero sentían que se llevaban la experiencia de haber comido un platillo exótico. Asimismo, en diversas ocasiones preparó carnitas para los policías, platillo muy consumido en México, el cual consiste simplemente en carne cocida en gran cantidad de aceite. Ante los ojos de todos, este hombre daba la apariencia de ser buena gente y amable. Incluso llegó a ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia Lomas de San Miguel, por lo que era un hombre cercano a su comunidad. También estuvo vinculado a la política. Andrés formó parte del equipo de campaña de Pedro Rodríguez Villegas, quien se postuló por la coalición Va por México al cargo de presidente municipal de Atizapán de Zaragoza. Asimismo, ofrecía despensas a sus conocidos, las cuales eran entregadas en las oficinas de participación ciudadana. El solitario hombre nunca buscó una pareja formal, pero se le veía frecuentar pares en búsqueda de mujeres. Establecía buena comunicación con las damas de compañía de aquellos lugares. En ocasiones les prometía trabajo y dinero para que lo visitaran hasta su casa. Uno de sus vecinos, de identidad reservada, explica que cuando Andrés estaba ebrio, se expresaba muy mal de las mujeres que tenían ese oficio, siendo algo completamente contradictorio a sus actos cuando estaba en sus cinco sentidos. Este mismo hombre describe que en una ocasión vio a Andrés vestido de mujer en uno de estos bares, siendo un detalle importante porque tenía una identidad muy oculta la cual le daba miedo mostrar públicamente. Al pasar el tiempo, el hombre desarrolló problemas de hipertensión. Asimismo, tuvo dificultades de próstata, lo que le llevó a una cirugía que desafortunadamente le provocó incontinencia, lo que derivó en impotencia. En el año 2018, se hizo amigo de una mujer que tenía un negocio de reparación y venta de celulares. Él frecuentemente pasaba a su local para hacer recargas telefónicas. En pocos días se ganó la confianza de la mujer de nombre Reina González Amador, quien vio en el hombre a un amigo que necesitaba ayuda. Posteriormente, la mujer comenzó a asistir a su domicilio para ayudarle en los quehaceres domésticos que a Andrés se le dificultaba hacer. Así transcurrieron los días y los años, hasta el viernes 14 de mayo de 2021. Como siempre solía hacerlo, Reina González Amador le habló por teléfono a su esposo para avisarle que iba a la Ciudad de México a la Plaza Meave en compañía de Andrés Filomeno para comprar mercancía para su negocio. Bruno Ángel Portillo, el esposo, le contestó que no tenía ningún problema, porque eso era muy seguido. Además, le dijo que estaba muy bien y que se fueran con mucho cuidado. Sin embargo, las horas pasaron y su esposa no llegaba a su casa. Ante la preocupación, el hombre insistió mediante llamadas telefónicas, pero no tuvo respuesta. Una situación muy extraña, porque los mensajes y llamadas eran muy frecuentes entre ambos durante el transcurso del día. Un tanto preocupado se trasladó a la casa de Andrés Filomeno para saber si estaba ahí o preguntarle si la había visto. De entrada, el hombre oriundo de Oaxaca dijo que no, que ni siquiera era verdad que él había acompañado de compras. Sin embargo, Bruno notó un tanto extraño y nervioso a el chino. Le surgieron muchas dudas, pero se fue del lugar. El cónyuge no se quedó tranquilo teniendo una gran ventaja. Era jefe de la policía del municipio de Tlanepantla, Estado de México. Al ser todo muy sospechoso, él solo inició una labor de investigación sin orden judicial. Por esto, decidió averiguar la ubicación de su esposa. En ningún lado se especifica si la pareja compartía la ubicación mediante WhatsApp o alguna otra aplicación. Ni tampoco se precisa que la haya rastreado mediante su cuenta de Google. Pero Bruno Ángel descubrió que el último rastreo de la ubicación de su esposa fue a escasos metros de la casa de Andrés Filomeno. Por ello, investigó en las cámaras de seguridad de los negocios conurbados a la Plaza Meave para verificar que Mendoza Celis la acompañó o no. Al ver los videos, sería sorprendido por una sensación muy extraña al notar que el hombre oaxaqueño en todo momento acompañó a Reina González. En las grabaciones, se les veía a ambos caminando mientras platicaban. Por esto, el preocupado esposo se dirigió de vuelta a la casa ubicada en la colonia Lomas de San Miguel, pero esta vez en compañía de varios colegas policías, ya que la primera explicación apuntaba a que algo peligroso escondía el hombre de la tercera edad. Al llegar al domicilio, dos personas que dijeron ser inquilinos, condujeron a los elementos policíacos al interior del predio para que hablaran con el encargado. Por eso, Andrés, al ver nuevamente a Portillo y notar que en ese momento no estaba solo, les dijo a los policías que si no dejaban de molestarlo, les podía ir mal, porque según él tenía conexiones con Pedro Rodríguez, quien sería el próximo alcalde de Atizapán, según su opinión. En ese momento, ante la resistencia y sospechando lo peor, decidieron entrar a la fuerza a su cuarto. Sorpresivamente, el chino corrió hacia el interior tratando de cerrar una puerta, pero los oficiales lograron evitarlo y entraron a empujones. En ese instante, un miedo extremo le sobrevino al jefe de policía, porque de entrada encontró la ropa y la bolsa de su esposa. En ese momento y ante la angustia, el hombre hizo una llamada telefónica donde solicitó apoyo para poder detener a Andrés e interrogarlo sin imaginar lo que encontraría después. La escalofriante llamada fue la siguiente. Lo inimaginable estaba por venir. Bruno, al bajar por unas escaleras de madera escondidas que conducían al sótano, hallaría el cuerpo sin vida de su esposa. En ese momento se percató que no contaba con varias extremidades, por lo que de inmediato subió para reclamarle a Andrés, pero ya no pudo hacerlo porque este hombre había salido corriendo por el pasillo para darse a la fuga. En la calle, el hombre intentaba huir y varios vecinos le brindaron apoyo creyendo en su palabra y en su máscara de bondad. Los policías le dieron alcance, pero la gente se opuso a que lo apresaran, por lo cual les explicaron todo lo aterrador que tenía escondido en el sótano de su vivienda. Los vecinos se confundieron en sobremanera porque mucho de lo explicado tenía sentido con el comportamiento de tiempo atrás y con todo lo extraño que pudieron observar. La autoridad lo puso a disposición del Ministerio Público donde el hombre confesó todos sus actos. Ante la gravedad del asunto, tuvo que llevarse a cabo una audiencia con carácter de urgente. Durante la audiencia inicial en la Sala 6 de Juicios Orales del Penal de Barrientos, el MP leyó íntegra la declaración de Andrés. El hombre les dijo Reina me comentó que era la última vez que estaba conmigo. De acuerdo a la versión del monstruo de Atizapán, ellos mantenían una relación extramarital. Por ello, cegado por los celos y la rabia, el hombre tomó un utensilio de cocina para asestárselo en el cuello. Luego señaló en su misma declaración que la subió a la mesa y aun cuando todavía estaba con vida, hizo el aterrador trabajo. Explicó que había conocido a Reina hacía tres años, ya que acudía a su negocio de celulares para realizar recargas. Luego, con el paso del tiempo, iniciaron una amistad y Reina depositó su confianza en él. Un tanto molesto por todo lo que se decía sobre la supuesta relación sentimental de su esposa y Andrés, Bruno Ángel Portillo enfatizó que ella no era amante del hombre. Él dijo Yo siempre supe que lo visitaba continuamente en su domicilio, porque ella misma me lo hacía saber y me comentaba que lo visitaba para ayudarlo en alguno de los quehaceres de la casa, pues por su edad muchas cosas ya no podía hacer. De verdad, solo porque lo viví yo mismo, si me hubieran dicho, todo ha salido a la luz. La maldad y la sangre fría de Andrés que tuvo para arrebatar la vida de tantas mujeres, no lo hubiera creído, porque repito, lo tenía considerado como un hombre bueno e incapaz de hacerle daño a nadie. Sigo muy espantado, no lo puedo creer, me resulta difícil de creerlo, siento que esto es una pesadilla. Primero porque descubrí el demonio que escondía adentro a Andrés y luego por la forma en que privó de la vida a mi esposa. En verdad que el señor no rompía ni un plato. Afuera del predio, la situación se tornó fantasmal. Si al principio algunos vecinos casi impidieron que detuvieran a Andrés, después de conocer el trasfondo del asunto, ninguno quiso acercarse ni hablar más, tampoco saber de este sujeto. Porque el solo hecho de imaginar siquiera que dentro de dicho inmueble se hubieran escenificado hechos aterradores, era motivo para quedarse sin palabras como un sujeto de la tercera edad pudo cometer tales atrocidades contra tantas mujeres, e incluso contra un hombre. En el lugar pronto se constituyeron peritos, bomberos, criminólogos, arqueólogos forenses y diversos especialistas, los cuales hicieron una inspección de la escena. Resulta incomprensible como los vecinos y los mismos inquilinos no notaron una peste tan fuerte. Andrés intentaba esconder el olor con mucho vinagre, aromatizante y cal en diversos lugares. Sin embargo, la pestilencia a podredumbre no podía pasar desapercibida. Uno de los bomberos contó su experiencia al bajar al sótano, donde pudo ver a primer cuadro carne sobre una tortilla. Él estaba seguro que la procedencia habría sido de su última acompañante. En el momento de la excavación del sótano, se percataron que Mendoza Celis tenía conocimiento en albañilería, porque el piso del cuarto estaba bien sujeto por unas columnas de madera. Además, el piso del sótano era de tierra, por lo que decidieron excavar, sospechando que encontrarían más evidencia. Algunos de los policías y bomberos que trabajaron en la casa coincidieron en señalar que es auténticamente la casa del terror, pues por donde quiera que le busquen o por donde la maquinaria excava encuentran material óseo. No sabemos cómo este sujeto podía vivir así. En su cuarto acumulaba mucha basura y objetos inservibles. La evidencia complementaria fue dos teléfonos celulares encontrados, 12 chips, 28 cassettes. Además de la ropa que le pertenecía a Reina, había zapatos, zapatillas, bolsas, maquillaje, credenciales de lector y una libreta donde Andrés había escrito con buño y letra los nombres de por lo menos 29 mujeres que fallecieron en sus manos. Los rostros de los investigadores lo denotaban. Un desagradable olor al que no se podían acostumbrar, pese a no desconocer ese tipo de labor. Pero la percepción de todos los que trabajaban ahí coincidía. Decían que desde el mismo momento que se entraba a la casa, se sentía algo extraño. Se sentían escalofríos. Un ambiente tenebroso. Las investigaciones y de acuerdo a lo encontrado en la libreta del terror, apuntaron que los hechos delictivos cometidos por Andrés comenzaron desde el año 1991. De acuerdo con las autoridades, la cronología de hechos con las mujeres identificadas es la siguiente. En el año 2001, el monstruo de Atizapán acudió a un bar en donde conoció a una mujer de nombre Norma. Le invitó varias copas, con el argumento de que era un hombre muy influyente con gran capacidad económica. Al poco tiempo se ganó la confianza de ella, hasta que esta mujer, después de varias visitas al bar, accedió a acompañarlo hasta su casa. Cuando ambos estuvieron solos en su cuarto, el hombre efectuó el mismo patrón que casi 30 años después lo caracterizaría como un criminal serial. En el año 2012, Andrés visitó el bar La Marinera. Ahí entabló una relación con Berenice Sánchez Solvera, de 20 años de edad. Con ella repitió el mismo patrón, la invitó a su casa y una vez estando ahí, replicó lo realizado la primera vez. En el año 2016, el monstruo se dirigió al bar de nombre El Barrigón, ubicado en Tlanepantla, Estado de México. Lugar donde conoció a Flor Nínive Vizcaíno, de 38 años de edad. Después de varios intentos, pudo establecer una amistad con el simple propósito de llevarla a su cuarto. Flor Nínive le dijo a sus dos hijas de 15 y 16 años que iría a desayunar con un amigo, pero nunca regresó a su casa. Por si fuera poco, sus familiares confesaron en una entrevista en vivo que se habían enterado del hallazgo de Flor mediante las noticias. Ellos tenían la esperanza de encontrarla con vida mediante la alerta Amber. En el año 2019, el hombre acudió de nueva cuenta al bar El Barrigón. Esta vez conoció a Rubicela Gallegos para darle su ya acostumbrado final. Ella se mudó de Monterrey a la Ciudad de México en compañía de su pequeño hijo con la intención de estudiar ingeniería petroquímica. Esta mujer trabajadora se desempeñaba como empleada de un banco por las mañanas y por las tardes era repartidora de comida mediante aplicaciones. Andrés Filomeno, el monstruo de Atizapán, grabó todos sus crímenes, siempre desvestido. Estos archivos fueron expuestos en las audiencias. De acuerdo a su confesión y a los estudios psicológicos, él hacía este tipo de contenido para estimularse. Su sentencia tardó en decretarse porque la fiscalía recibió su declaración asegurando que Reina González Amador era su amante. Esto fue inaceptable para Bruno Ángel Portillo. Por ello tuvieron que identificar nuevas pruebas que lo incriminaran. Porque aceptar esa confesión era reconocer que la mujer era infiel. En honor a su memoria, nunca lo aceptaron. Se lograron localizar más de 4.300 piezas óseas que correspondían a 19 personas, 17 mujeres, un hombre y un niño. Solamente 6 han sido plenamente identificados. Andrés recibió una sentencia un año después de que se dio a conocer el caso. El Tribunal de Enjuiciamiento de Tenango dictó fallo condenatorio la tarde del 16 de marzo de 2022 en contra de Andrés Filomeno, quien fue señalado por haber acabado con la vida de Reina González. En la audiencia, el juez de control del Distrito Judicial de Tenango dictó sentencia de prisión vitalicia contra este hombre. Al chino también le fueron impuestas multas de 5.000 días de salario mínimo y de 1.344.500 pesos como reparación del daño que tenía que pagarle a las familias. Además, fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos. Tiempo después, ya condenado y en prisión, fue cuestionado por todo lo que hizo y respondió que estaba arrepentido, pero no podía hacer nada para cambiarlo. Su declaración fue la siguiente. Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde, ya sucedieron las cosas. No se remedia nada, ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantar. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión es importante. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, no dudes en compartirlo, darle like, suscríbete. Tú haces crecer este canal. Gracias a todos. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?